La noche de este jueves 30 de octubre Sin importar país ni idioma, el intérprete demostró una vez más que su música ha cruzado frontera. Previo al concierto, el intérprete ofreció un meet and greet donde sus más fieles seguidores pudieron tomarse fotos. Hubo quien no pudo evitar las lágrimas. Desde que llegamos estaba muy emocionada, ya quería entrar para verlo y sí estuvimos como una hora esperando, pero bueno ya en cuanto lo vi dije vale la pena y lo abracé y me estaban quitándolo su seguridad, pero no me importó. Y le dije que lo amaba y me dijo que lo amí y ya, pero la verdad fue una gran experiencia. Minutos antes de las 21 horas, el Coloso de Reforma dio la tercera llamada. Los asistentes buscaban su lugar. Las luces se apagaron para escuchar los acordes de Nada valgo sin tu amor. Una manta transparente en tonalidad negra dejaba entrever la silueta de Juanes con su característica guitarra en mano. De pronto, la canción subió de tono, la mantilla cayó y los gritos de los seguidores que prácticamente llenaron el recinto se unieron al unísono de cada nota. Siguieron el tema que da título a la gira y más reciente producción discográfica. También revivió éxitos de antaño como Adiós le pido y Me enamora por citar algunas. Su público no dejó de corear y bailar con los ritmos que pasaban del rock a la cumbia y la balada. Luego de casi 75 minutos de recorrido, la camisa negra dio fin a la velada del multipremiado cantautor. La camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu entubo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, hoy tengo la camisa negra y una pena que me duele. Hoy parece que solo me quedé, fue pura, con tu mentira, que maldita. Gracias.